Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que la verdad surja a la luz y para que los que delinquieron, para los que hicieron hechos de corrupción, la paguen y en lo posible también devuelvan lo que se llevaron. Ese es un compromiso del Presidente. Si esto pasa, ¿se podrían suspender algunos contratos con Odebrecht? No, son cosas distintas, digamos. Lo que necesitamos es que Odebrecht o la gente de Odebrecht denuncie quienes fueron los funcionarios corruptos, los que recibieron las coimas. Bueno, eso es lo más importante y esperemos que la Procuradora Gil Carbó esté a la altura de las circunstancias y ayude a que finalmente Odebrecht pueda denunciar o pueda hacer público quienes fueron los funcionarios que recibieron coimas.